Doctora Ale Licea, hola bendiciones, estoy separada de mi esposo, él tiene una pareja, últimamente le diagnosticaron epilepsia, está yendo con psiquiatra por insomnio y por último enfermedad degenerativa en la columna. ¿Cómo puedo orar por él? Creo que le están haciendo algo malo. ¿Usted qué me aconseja? Es lo más probable, es lo más probable que este hombre esté siendo trabajado fuertemente con brujería, porque si es una persona que no sufría de epilepsia y que ahora después de adulto está comenzando con esta epilepsia, las epilepsias muchas veces son una reacción a la influencia demoníaca. Es una forma como la persona reacciona cuando está muy influenciado. Entonces es lo más probable. Yo pues lo que le digo es que no tiene que hacer una oración, tiene que hacer como 30 por él. Todas las que pueda, las que encuentre en nuestro canal, vaya haciéndola porque este hombre necesita liberación y bastante. Buena pregunta me están haciendo por el interno aquí, que si a pesar de saber que ya no está con ella, es decir, que ya está con otra mujer, ¿no? ¿Se debe y puede seguir orando por él y todo? O sea, ella está preguntando como una persona que estima a este hombre, a pesar de que él se fue con otra mujer, ella lo estima, a ella le duele, ¿no? Lo que le está pasando. Pero quiere que esté bien, exacto. Y como cualquier persona, ella quiere orar para que sea libre. O sea, no le veo ninguna clase de malicia ni nada allí. O sea, veo una persona cargada por otra que fue muy importante y significativa en su vida, que de pronto el padre de sus hijos o qué sé yo. Bueno. Parece una persona con un corazón muy sano. Sí, bueno. Exactamente, con muy buena intención y bueno, qué bueno poder interceder por otros correctamente, ¿no? Y desear el bien de nuestros seres queridos.